Así lució Nuestra América y sus coristas por las calles principales de la comunidad de Benito Juárez, acompañadas por alumnos y autoridades y pueblo en general. ¡Viva la América y sus coristas! ¡Viva México! ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Que viva Llanza! ¡Que viva Zama! ¡Que viva Miguel Hidalgo! ¡Que viva México! ¡Viva! ¡Que viva! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Gracias! ¡Se van a ver! ¡Ya están D prices! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Ya están D Y con esta bonita marcha, pues hace, estamos ligando los puntos de identificación. Después de decir, después de haber recorrido las calles principales de esta bonita comunidad, el Atenado, los padres de familia, nuestra beca, y los sobristas, estamos de vista, estamos de calidad a vida. Así es que, pues esperemos que la estemos disfrutando, porque hoy estamos festejando un aniversario más, de nuestra libertad, de nuestra independencia. Recordemos que hace, hace 214 años, donde la escritud estaba, estaba sobre el pueblo de México, los españoles nos invadieron y nos convirtieron en esclavos aún en nuestra propia tierra. Pero hubo gente valiente, hubo gente con ese corazón, que arriesgó y entregó sus vidas para darnos esta libertad. Así es que, es bonito que están recordando esta fecha, porque es muy importante, muy relevante para todos los mexicanos. Nuestros contingentes, ya ubicándose en sus lugares correspondientes para el acto cívico. ¡Corte y fuera!